¿Tú va a eso? Y siempre viene amada Violeta Parra Su mejor mano en tu dirección Escribe una guitarra que te recuerda con devoción Solo para cantarte en sí Conmovar la cuestión Por aquí abajo Bendita Trinidad Llego fama y dinero sin bendita Trinidad El afortunado Hace vista gorda Y el milipendiado Carne de la gorda Besó a Carmen Luisa Novia de un arcángel Quiero a la Chabela Y saludo a la Las redes tejen sueños para subastas La sangre ajena es un efecto especial La dignidad se gasta como la piedra Y los oman El luto y la codicia así Por más clavar Novia de un arcángel Contra las plagas del faraón Para que me den fuerza así Y una buena canción El afortunado El afortunado Hace vista gorda Y el milipendiado Carne de la gorda Besó a Carmen Luisa Novia de un arcángel Quiero a la Chabela Y saludo a la Amén Amén